¿Te gusta que te la saques y te la pongas, no? jajaja Ah, que hijo de p*** Sacás y ponés la vuelta, pero me gusta grande, me gusta los maní de gordo el petero es un amamantadero Ya sé que te gusta el grendote Victor La tuya no Ya sé, ya sé Si fue eso, la tuya es una manisera Si, si, ya sé No sé que tenes un manito, boludo No sé que tenes un... Qué es fibra tu... Perdón Hijo de puto Qué pasa con el mente mío Dale, el pito corto ponés, boludo Se fue de Dante, boludo No hace falta que ni que lo cargue, boludo Carga solo, hijo de puta Ojalá podía guardar el audio, boludo Dale, boludo, dale Pelotudo, dale Se fue Dante, boludo Dale Hijo de puta, boludo Que anda con Dante, amigo? Ahí está, ahí está, ahí está, espera, que es el brito Me gusta agarrando el telemando, loco Que hijo de puta Eso no Dante, amigo, lo escuchaste? Que hija de puta Que hija de puta, boludo Ah, que serpado Que lo tengo muteado a Dante y no lo puedo desmutear, boludo Ah, el porro No me... No me tiene como amigo, amigo Ah, que bien amigo Mira, ahí me salió la solicitud Ahorita acepté Antes me eliminaste, antes Ah, ahí lo tenés Ah, que hijo de puta Vete, vete, vete Que hijo de puta Poco Que hijo de puta ¿Y Urián? ¿Es que era para atrás ni me mandaba?